Creo que si, si, si viene Va, va Hay armas acá arriba, ve No, arriba no hay armas Va, pues a ver que salgo Uh, oden pa Va a reventar colas desde el inicio, loco Ojito ese Vete al pendejo, eh Menos mal no lo supo utilizar Menos mal es, güey Vete, mira, acá desapareció Tenía dos escopetas, el pendejo Ojo, la mano de Dios, eh Tu mano me la Eh Me disparó el hijo Ah, era real, güey Se estaban dando aquí dos reales Y no me di cuenta, mano Ni pedo, mi chavo Acá cinco guión bajo dano Está por fuera, no, mano Lo veo, eh Ya ya las hice, bro Ah, loco ¿Cómo, viejo? Fue, ah Y no tenía placa con razón, tu pendejo No mames, güey Y yo solo tengo una, ¿sabes? Gracias por follow Dani Se agradece mucho, mano Está aquí adentro Va Tiene la skin de la Personaje que viene con la Mítica de la Melani-bajo ara Dice No de porque me siento mal Se supone que ya me estaba Recuperando del resfriado Not Lickedis ¿Te estabas enfermando otra vez, guapa? No me quiero bajar, eh Angiarm Dice Hola Hola, Angi Buenas noches, guapa Adiós Adiós, güey Adiós, güey Acá, eh No, me caí Los caminos de la vida No son lo que vaya a pensar Güey, ¿dónde se escondió, güey? Ya, güey Ahora sí, muerto En su compa Oh my god Muerto La madre, viejo No mames, loco ¿Dónde salieron estos asteris? Oh, acabas de subir algo ahorita Deja que termine y lo veo Muñoz fuera Eh, cuidado, 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 eh Tiro Muerto uno Muerto uno El otro está detrás de esto, hermano Otro acá Buena El Icero es muy estable, eh Icero, good Me gusta, me gusta Tienen la kilo personalizada, eh La de un song No crees que lleváramos tanto tiempo ya De conocernos ¿Cómo pasa el tiempo, güey? Mayita Lipsy La Sandy La Papué, güey Ya pasan varios meses, loco Volteas a B y en putiza A ver, Raze Compró un labial de fresa ¿No lo quieres probar? Ah, ese pendejo No me acuerdo si, Tiling Me quieres dar prueba a tu labial de fresa ¿Están ahí? ¿Ya los viste? Hay gente Están todos reunidos, ¿sabes? Como que decidieron juntarse Oh, buena Me eché Está detrás del árbol, eh Tocadísimo De cuidado, papá Y detrás, detrás Y la espalda Los droné Ese fue en patineta, eh No sé quién tiró una granada, güey Que fue clave, eh, loco Los explotó a todos Pero Ey, ¿y sus cuerpos? Ay, puta, qué rico Mamá, mira De verdad La verdad, papo, yo Oh, la best No me disparó Creo que está igual Oh, oh, qué guay Ay, qué linda, güey Qué hermosa, güey La ICR, güey Qué chulada de arma, eh Y como el fuego se nota, güey No pierde tanto daño, güey Oh, mangan Eh, ¿me transformaste en todo eso? ¿Qué, bro? No Ah, ¿puedo hacerle la ropa? No, 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 no No, 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 no 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 Qué orgullo Cómo van creciendo Todos ustedes, banditas Personalmente Así como de ustedes mismos Que van creciendo, güey Qué bonito, güey Qué bonito Qué bonito Mis muchachos Que crecen tan rápido Cuando eran unos mojones Miones Ah ¿Cómo la papoy? Ah ¿Qué sigue siendo? Una mía, una chiquita Mentira, papo Ay Ah Ah No le digas a la güey Ah, porque si te leen Dispararon, güey Sí ¿De dónde? Ah, va Pero yo vi disparo Que salió de acá, güey No sé, me lo marco a la fin Yo vi por acá, güey Que salió la Estela del disparo No, no hay nadie, güey Ah, chinga Pero ¿por qué salió por acá? Vení para el coche Mira cómo está Ah, ya lo vi Ah, qué rica, güey No mames, güey No mames, loco Eh, papoy No mames, güey Está bien rica esta cosa Tiene compadre Sí Ahí viene Oh, my God Tira el de los humos El que murió Güey, pero ocupamos Bueno, papoy Ya lo ha de haber recogido No, se echó para atrás Me dan de otra parte Aquí, detrás del árbol Está tocado Tocadísimo, eh Eh, no lo revivieron Pensé que lo iban a revivir Tuvo el humo mucho tiempo Me lanzó bajo ara Dice Qué belleza de rola Señal de OK con la mano Gracias, guapa Esa es mi lista Personal de mí No, la cagué, bro No vi Papi No vi, no vi Puta madre Me adelanté mucho Está ahí el carnalito Tiene AK-47 Y un sniper Tiene la de las plaquitas, eh La de las plaquitas O no O sí O no O sí O no Qué mejor que haga acá, güey Cagaron a armita cualquiera Como sea, reventamos con AICR Que es lo que quería Yo quería reventar con AICR, güey Y eso fue lo que hice ¿Es ese, güey? Ah, pensé que era ese vato Mira, mira Van avanzando, papoy Ate para atrás, ate para atrás Viene, viene Uh, que se te baje Que se te baje Que pienses que estás sola Que pienses que estás sola Dice Dile a Disa que esté en el chat 27 Eh, no, creo que puedo Dice que sí puede estar en el chat Hay otro Bien Mayito ¿Para qué? No tengo la menor idea Ya, ya lo vi Rene, Zona Rene, Zona Rene, Zona Hello Métete Ya, ya hizo que se moviera el Zona Espera ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? Sí, sí Lo bajo de tu drone Lo bajo de tu drone Venga, pero chaco, papá Lo tienes que matar Aprovecha el bug Buena Bien Loco ¿Abeja maya 08? Dice Que tengo sueñito Y quiero dormir Abrazar mi almohada Y fundirme en la sabana Cara de bostezo Muerto, muerto, muerto ¿Puedo duerme, no, guapo? Oh, muerto el Paco ¿Y qué nos llevó? No, pa Se ha muerto el Paco Está detrás del No mames 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 Hola, me encanta Coddy Juego por diversión Oh, buenísimo Se llama hermanito Bienvenida ¿Cómo estás? ¿Tú lo ves? Yo no veo, eh No, pero estoy Acá Pues ahí está Mayita ¿Para qué crees? No entiendo No entiendo Es que no tengo granadas, eh Echame un Es que el hijo de verga Me quiere disparar a mí A la de a huevo, eh Yo creo que nada más Me busca a mí ¿Te cae mal Que hay una mare hermosa Aquí o qué, güey? Hola, virga, loco, güey ¿Te imaginas que le diera la cabeza cuando se esté deslizando? No, güey, la zona la tiene él un poquito más a favor que nosotros Hola, papá, ¿y si me da el éxito, loco? Porque solo te quedaría un mad Hola, virga A mí, güey What the fuck Sí, customer Hola, gegenüber ¿Qué? No, güey Whatever No, no, no Soloków ¿Qué? ¿Qué? No, no 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 ¡Gracias!